¡Vamos! Regresamos a San Juan, una tarde en la que se dio lo que muchos esperaban. Se hiciera efectiva la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Y la inquietud es el siguiente paso. En un comunicado, el ex gobernador Rosselló dejó en claro que la interpretación que hace el gobierno de la isla es que Pedro Pierluisi, quien fue designado como secretario de Estado y tiene la confirmación de la Cámara, pero no el Senado, asume y será juramentado en el cargo. Pues vamos a ir hasta el Capitolio. Allí se encuentra la senadora Zoe Lavoy. Ella representa al partido Nuevo Progresista por acumulación en la isla. Ha estado muy pendiente de lo que ocurre. Gracias Zoe por acompañarnos. Primero, su reacción al anuncio de la fortaleza, según el cual dicen que aún sin la confirmación del Senado, Pedro Pierluisi se puede juramentar como gobernador de la isla. Pues claro que sí. Primero que todo, Juan Carlos, muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente. Muchos saludos a todos los que nos están viendo en este momento. La realidad es que, por un lado, yo me alegro que se haya dado la vista de confirmación. Yo estuve pidiendo desde el principio que se diera una vista de confirmación, porque que todo el mundo sepa, Puerto Rico, en los últimos años, por muchos años, hemos tenido gobernadores y una gobernadora electas por el pueblo. Esta es la primera vez que tenemos un gobernador en fortaleza, que no ha sido electo por el pueblo, sino que ha sido nominado. Así que yo me alegro que se haya dado la vista, porque la vista permitió que se le hicieran preguntas y él contestara. Nosotros en el Senado teníamos ya pautado para el próximo lunes una vista a solicitud de esta servidora para hacer lo mismo, hacerle preguntas y pudiera contestar el nominado. Ante la realidad de que hace unos minutos, hasta ahora, ¿verdad?, hasta hace unos minutos atrás, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció que estaba nombrando a Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico, pues ante esa situación, esa vista del lunes, creo que es académica, porque la vista iba a ser para evaluarlo a él como secretario de Estado. Así que ahora que es, conforme la ley 7, el gobernador de Puerto Rico asumió que esa vista no se va a estar llevando a cabo. La pregunta entonces queda abierta. Hay una interpretación que dice que se debe seguir lo que establece la Constitución y la Constitución, si se sigue, sería Wanda Vásquez, la gobernadora de Puerto Rico. Pero también está la ley 7 de 2005, que define la sucesión bajo circunstancias diferentes a la actual. Para usted, como integrante del Senado, ¿cuál es el camino a seguir y qué ocurre con un Pedro Pierluisi, quien según el ya ex gobernador Ricardo Rosselló, juramenta amparándose en esa ley, en la ley 7 de 2005? Sí, Juan Carlos, déjame repasar un momento. La Constitución de Puerto Rico lo que establece es que cuando hay una bancante permanente del gobernador quien le va a sustituir es él o la secretaria de Estado. Lo que pasa es que en Puerto Rico en este momento no hay secretario o secretaria de Estado y entonces la ley 7, que es a la que tú te refieres, establece que la próxima persona sería la secretaria de Justicia, que ella sí es Wanda Vásquez. Lo que pasa es que esa ley 7 fue enmendada en el año 2005 para establecer que si hubiera una vacante permanente de la posición de gobernador o gobernadora, él o la secretaria de Estado no tendría que tener la confirmación de ambas cámaras, ambos cuerpos en la legislatura. Y es haciendo uso de esa enmienda que entonces Ricardo Rosselló nombra a Pedro Pierluisi y él, verdad, si no ha juramentado debe estar juramentando en los próximos minutos como gobernador. Lo que pasa es que la aplicación de esa ley, muchos juristas entienden que la ley, esa enmienda a la ley, entiéndase que el secretario de Estado no tiene que ser confirmado por la legislatura, es inconstitucional, pero eso va a ser determinado, uno, si alguien presenta un recurso en el Tribunal de Puerto Rico y, segundo, la determinación de si es o no constitucional, esa enmienda y esa ley va a tocarle al tribunal. Yo creo que este es un caso que va a llegar hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico y ahí se determinará si, en efecto, el que hoy esté juramentando Pedro Pierluisi como gobernador era correcto o no era correcto. Tomás Rivera Chatz, presidente del Senado, presidente del Partido Nuevo Progresista, emitió poco después del voto en la Cámara un comunicado en el que decía que ese voto de la Cámara debía ser respetado por todos, pero que el Senado va hasta el miércoles a decidir el tema y dice que solo hasta entonces quedará esto resuelto. ¿Está Puerto Rico en un vacío de poder de aquí hasta el miércoles? ¿O la interpretación que algunos es que si Pedro Pierluisi se juramenta hoy como gobernador, ya es gobernador y se acabó? No, 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 déjame señalar, ese comunicado que tú mencionas del presidente del Senado, Rivera Chatz, lo hace antes de la notificación de Ricardo Rosselló de que va a juramentar y en ese momento todavía no había, verdad, no se había anunciado que Pedro Pierluisi se convertía en gobernador y ya la Cámara lo había confirmado, faltaba todavía ese paso que menciona el presidente del Senado, pero ahora que ya el exgobernador de Puerto Rico ha nombrado a Pedro Pierluisi como gobernador, esa vista del lunes entiendo que sería académica porque ya habría un gobernador en propiedad hasta que si alguien impugna la constitucionalidad de la ley que hemos estado hablando y el tribunal determina que en efecto es inconstitucional, pues entonces Pedro Pierluisi no sería gobernador de Puerto Rico. Pero mientras eso no pase por el nombramiento que acaba de hacer el exgobernador Ricardo Rosselló a Pedro Pierluisi como gobernador, ese es el gobernador de Puerto Rico.